Déjame decirte un extracto, lo suelte, control, suelte, control. Qué rico vino. Yo le dije a él que lo suelte, eso es su problema. Si no lo suelta, yo le dije que lo suelte. Olvídate de eso, no te metas en eso. Y le dije que lo suelte, esos son su problema. Estos dos son los que son una marioneta, eh.